Te imagino que suena diferente, porque mi música es la que se siente, que se gozara toda la gente Salte del metro, te mente, mejor evite un accidente, dedícate a tu musiquita y a tu 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 Mano pa'l cielo, que tiene chocolate en el cuerpo, con tremendo sentimiento, porque yo la tengo adentro Ella lo que tiene chocolate en el cuerpo, ella lo que tiene, oye pero baile bien, oye pero gusta bien, baila niña Ella lo que tiene chocolate en el cuerpo, ella lo que tiene, cuando se pone un beso en el ombligo, oye mamita pa' mi, eso es atrevido Que rico sería pasarte la licuita, por tu barriguita, cosita rica, y como dice rica, rica y apretadita Ella lo que tiene chocolate en el cuerpo, ella lo que tiene, oye pero baila, o sea, y mano pa' arriba del mundo Dice La chica chocolate, y mano pa' en el Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Seguro, chica, chocolate Cuido, cuido Un bajadito Ella lo que tiene, oye, pero baila, gusta Camina pa' que te conozca, te conozca Ella lo que tiene, oye, mira la morena Mira como baila y no, y no se desespera nunca Que rico sería pasar de la bebida Por tu barriguita, cosita rica Como dice rica, rica y apretadita Que rico sería pasar de la bebida Por tu barriguita, cosita rica Rica, rica y apretadita Que rico sería pasar de la bebida Por tu barriguita, cosita rica Que rico sería pasar de la bebida Por tu barriguita, cosita rica Que rico sería pasar de la bebida Por tu barriguita, cosita rica Que rico sería pasar de la bebida Por tu barriguita, cosita rica Oye mami, la chica chocolate Era una chica que tenía 18 años Como caramelo, como caramelo Anda de timbalero, en el banano de Mr. Swing Anda de miraflores, por las calles de la pista Por eso yo la llamo así Mucha como dice Ven, ven Pa' qué, pa' qué Pa' pasarte la lenguita Mira que esto es tan rica y mira como exista Ronald Maguiña Pa' pasarte la lenguita Mira que esto es tan rica y como exista Bebe Pa' pasarte la lenguita Mira que esto es tan rica Rumba patites Bebe Pa' pasarte la lenguita Mira que esto es tan rica Bebe Eh, eh, eh Pa' pasarte la lenguita Mira que esto es tan rica Bebe Pa' pasarte la lenguita Mira que esto es tan rica Rumba patites Bebe Pa' pasarte la lenguita Mira que esto es tan rica Rumba patites Respet marine Que esto es tan rica Bien, aquí ope Salwa Ahi, nada más Qu 길 management Choy